Yo tengo 61 años, he trabajado 42 con enderezadas, toda la vida prácticamente. Mira la bolladura que tiene. Entonces, ¿qué hace uno? Uno trata de sacarla. ¡Oh, she takes some drugs! Sobre todo en los carros nuevos, que traen tanta vena hoy en día, es más complicado. La lámina más delgadita. Primero trabajábamos con lámina calibre 18, ahora ya el 20, 22, en muchos casos. Mucho plástico. Primero no había tanto plástico. Aquí nos va a mostrar dónde está la bolladura. Entonces, le pasas la lima, las cofinas. Entonces, te va mostrando todas las bolladuras. Primero la defensa de los carros, eran los bómperes, es puro metálico, ya no es plástico. Entonces, la diferencia es mucho. Ya tiene uno que comenzar a aprender también a trabajar el plástico, a moldearlo. Ya eso es con calor. Esto cansa. Hay unos que le dicen laminadores, como en unas partes. Aquí le dicen latonero o enderezador. De ciudad a ciudad te cambia el nombre. Yo cojo otra profesión y no, no me amaño. Yo maneje tal y no fui capaz de amañarme. Como un hobby. Sí. Entonces, ya hace falta uno. Nunca venía a machacarme, como decimos nosotros. El enderezador vive machacado y cortado. Venga, Luis. Tintico. Tintico, tintico. Venga, no le dé miedo. Si vos vas a comprar las piezas, te va a dar casi el 60, el 70% de lo que vale un carro nuevo. Enderezada, martillo de peña. Esto es un proto. Es de lo mejor que ha venido. Porque eso trae un temple, para decir, un temple y unos ángulos para que la lámina no suframos. Que no le vean peros al carro, ni en la enderezada, en la línea, ni en la pintura. Uno tiene que trabajar muy de la mano del pintor. Tócalo por dentro y por dentro tiene que quedarse igual porque por fuera. Ya uno acaba de quitar la pintura, repuglia otra vez, ya le entrega al pintor, el pintor toca. Ya toca, le recibe a uno, voy a corregirme aquí, tengo una bolladurita o te quedó un poquito alto. Esto, pero si es mejor la lámina que los plásticos. Esto, muy bien.